GRACIAS. Y NO HA CAMBIADO NADA. O SEA... ME PREGUNTÓ A TU TÍO. QUITITO. ¿CÓMO ESTÁ TÍO QUITITO? ¿CÓMO LE VA? QUÉ GUSTO VERLO. QUÉ GUSTO VERLO. ME DOY CUENTA, OIGA, DOS AÑOS Y... Y ES LO MISMO. AQUÍ, HUALINGO, ES AQUÍ. LE TRAJE UNA COSA, POR FAVOR. ¿QUÉ ME TRAJO? UN REGALO. ¿QUÉ HACE CON ESAS CAMISAS? NO, PUES, TÍO, ¿QUÉ HACE EN ASILOS CRUCOS? NO, 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 ES DEL OCCIDENTE ESO. TOME, ESTA ES PARTE. ALA, A MÍ, ESTA ESTÁ ESPECTACULAR, TÍO. ESTA FUE LA PROPIA. ESTA ESTÁ... PARA QUE NO VA A QUEDAR MAL A LA FAMILIA. PERO DÓNDE ESTÁ LA PELADA, LA QUE SE VA A CASAR. AHÍ NO ÁS, AHÍ NO ÁS. AHÍ NO ÁS. AHÍ ENCIMA, ENCIMA. ME VA A HACER CALOR, TÍO. YO PREFIERO MÁS HECHAR ALMILO. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ, MI DIOS. PERMITIME. ¿CÓMO ESTÁ? ¿CÓMO ESTÁ? MARIBEL BRANCHO. ANABEL, HOLA. ¿CÓMO ESTÁ? QUÉ LINDO VERLA. NO, EL GUSTO ES SUYO. MARIBEL. ANABEL. ANABEL, TÍO, ANABEL. ANABEL ANGUS. ANABEL BRANCHO. LE GUSTO EL GRUPO MUSICAL. ME ENCANTÓ. BUENO, ESTÁ CONTRATADO PARA SU MATRIMONIO. ¿VERDÁ, TÍO? ESTÁ, ESTÁ, ESTÁ. ES MÍO EL GRUPO. ES MÍO. DECISTE VOY QUE FUI A ESCOGER EL REGALO PARA SU MATRIMONIO. ALGO LE PUEDO CREIR. BUENO, ME FUI. CLARO, ME FUI. Y LLEGÉ AHÍ DONDE LO HACEN, Y DIJE, CARAJO, ¿CUÁL ES? PARA LA SEÑORITA BRANCHO, LE DIJE, CUÁL ES EL... ANGUS, TÍO. ANGUS. MIERDA, CON LA VACA NO PUEDO, YO. ANGUS. ESO. VA A DISCULPAR. NO, TANQUILO. Y ME DIJERON, ESA MESA DE ALLÁ, ESA MESA DE ALLÁ. DECÍA ANABEL ANGUS AHÍ. ESO, ESO. PORQUE AHORA ESTÁ DE MODA, PUES NO, QUE TE MANDAN UNA TIENDA, PONEN LA MESA LLENINGA DE REGALOS PARA QUE UNO ESCOJA, DIGAMOS. PERO ESO ESTOY DICIENDO QUE ME REPETÍ LO MISMO. DIGA USTED QUE LLEGÉ, ESAS DE ALLÁ ME DIJERON, Y ELLES HABÍAN PEDIDO HARDO, PUES, CARAJO. LLENINGA, NADIE HABÍA COMUNIDO. ESAS SEIS QUE HAY AHÍ, LAS QUIERO PARA ENDE, DIGA. AH, LAS CONTROLAS DE EL SOTO MATRIMONIO. NO, ES QUE ME IMPORTÓ. SEIS MESAS. AGARRÉ LA CARTULINA Y LA BOTEA, OSEA QUE TODO LO QUE USTED QUIERE ESTÁ. AH, GRACIAS. QUÉ LINDO DETALLE. OIGA, NO LO ESTÁN TRATANDO MAL, MIRE, FLAQUÍN, QUEDARON ESTE COBRINO. PERO LINDA CAMISA LA QUE LE TRAJERON. ASÍ, ASÍ SALÍAMOS A CHANDELEAR ALÁ EN LA AVIONETA. ¿A QUÉ? CHANDELEAR. ¿QUÉ CHANDELEAR? NO IMPUERTA, NO SE PREOCUPE. ES UN PERFUME. 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 ¿CÓMO ESTÁ, TIO QUISITO OIGA? COMO ESTÁ MI PRIMO. OIGA, MUY TEMPRANO, CARA. PERO, TÍO, ES QUE ESTE ES EL HORARIO, PES YO LE DIJERO. ESÁ BIEN, YO SÉ, YO SÉ, ESPECIALMENTE... CLARO. AH, DISCÚLPEME. NOSOTROS SOMOS VACACUELLAR. VACACUELLAR. SÍ, SOMOS TÍOS DE ESTE. SÍ, SOMOS MIS TÍOS. ESTE ES CUELLAR, NOS SOMOS VACACUELLAR. NOS DIFERENCIAN LAS. AH. NO. ESTE ES YESCA, PORQUE NO, NOSOTROS SOMOS. LO QUE PASA ES QUE MI MAMÁ ES HERMANO DE MI TÍO. SÍ. ENTONCES ELLOS HEREDARON Y LA HERENCIA DE MI MAMÁ SUPUESTAMENTE TODÍN A LA VACA MURIERON. CLARO. NO, NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO HEMOS COSAS. SON RIADA. LA TÍA DE LA MOTO. SÍ, TIOS. LE REGALARON UDEDES LA MOTO. UNA NO SÉ CUANTO, UNA, NO VAMOS A HACER PROPAGANDA, NO. NO ESTÁN USPICIANDO EL PROGRAMA. PERO UDED SABE QUE, UDED SABE LA QUE YO COMPRÉ Y DIERON LA DE REGALOS DE USTED. SÍ, SÍ. LA MOTOR CUATRO MIL ME COMPRÉ UNO CUATRO MIL. SÍ. VENÍA CON CORTEJA MÁS Y A TRABA TODO. CORTEJA DE CHAPA. AJÁ, LA REGALÉ. OÍA, QUÉ LINDO REGALÉ. LA REGALÉ LA MOTO. LA REGALÓ. LA REGALÉ. ¿POR QUÉ? CARAJO, CON CASCO QUÉN SABE QUE SOS VOS, PUÉ. ES VERDAD. ¿AH? CON CASCO QUÉN SABE QUE SOS VOS PARA QUÉ LA TENÉS LA MOTO. OÍA, Y LO SIGUE TENIENDO UDED EL BIMOTOR. VA. Y MIRA VOS, LO SIGUE TENIENDO, QUÉ? MIRA, ESTE TÍO NO CAMBIA, ¿NO? ¿QUÉ ME PREGUNTASTE? LINDO TU RELOJ. UAU. PERO ESE RELOJ. ES ASÍ. VOS SERÁ EL TRÓLEX. ES QUITANTE, BRILLA MUCHO. CREO QUE TIENE DIAMANTES. NO ME VE MEDIO DESEQUILIBRO. ES PESADO, MIRE. ¿NO LE INCOMODA? NO, PORQUE ME PUSE OTRO PARA COMPENSAR. ES PARA COMPENSAR, ¿NO? OÍA, QUÉ BOTANGA. GRACIAS. ESTAS QUÉ CUEROS SON, TIÓ? NO SÉ. ESTAS SON CUEROS NATURALS. LA OTRA SON ESA DE LO QUE PONEN A LOS TAPICES, ECOLÓGICO. QUE HAYA LA CUERINA SE LLAMABAN ANTES. AHORA LE DICEN ECOLÓGICO. YO ME LA HICE ESTA. A USTED SE LA HICE. USTED SABE QUE ME QUERÍA HACER UNA CHAMARRA DE MIEDA DE UN CAIMÁN ASÍ GRANDANGO. Y EL QUE HACE LA CAMISA Y LA BOTA. ES DIFÍCIL. YO QUIERO UN CAIMÁN BLANCO. LE DIJE. NO, ME DIJO. HABÍA UNOS TRES O CUATRO EN MI PROPIEDAD. ASÍ QUE YO LO VOY A CASAR. ME FUI. DIGA USTED ME ENCHUTÉ. NO? SÍ. EL PELOTO EN TERINGO ME EMBADURNÉ. ASÍ MANTEQUILLA. Y FUI FLAM. ME TIRE AHÍ. ME TIRE EN EL PASTO. EN LA GRAMA. EN LA GRAMA. EN LA GRAMA NO. Y EL AHÍ CUANDO FLAM 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 LO SENTÍ VENIR. LO ÚNICO QUE YO TENÍA EN MI MANO ERA ESTO. ¿QUÉ ERA ESTE TIPO? UNA CUARTA PLUMA. LACO. NO. ASÍ QUE TENGA. CON ESTA. ENTONCES ME OLIÓ ASÍ GRANDANDO. ASÍ MANTEQUILLA. BLANCO. CLARO. PINNER BOOTER. PINNER BOOTER. MANTEQUILLA Y MANÍ. MANTEQUILLA Y MANÍ. PINNER BOOTER EN TERINGO. PINNER BOOTER. AJA. LE GUSTA A LOS CAIMANOS EL PINNER BOOTER. ENTONCES FLAM ME TRAGÓ EN TERINGO DÍGA USTED. ¿ME TRAGÓ EN TERINGO? LO TRAGÓ EN TERINGO. CLARO. PERO CON LA MANTEQUILLA REBALÉ PUES NO. CLARO. Y YA DE AHÍ ADENTRO ME ACOMODÉ. DIGA USTED MARIBEL. ME ACOMODÉ. Y DE AHÍ ADENTRO LO ESPECÉ A CORTAR AL BICHO. Y ME DICE LA CAMISA CON ESTA. TIO. Y LO QUE SOBRARON ME DICE LA BOTA Y EL CINTURÓN. ANDA BIEN UTE, TIO. BUENO, QUIERO CONTARLE. OIGA, MIS TIOS VAN A ESTAR EN CHAPLIN SHOW, ¿NO? ESTAMOS. ¿DE DON? ¿DE DON? ¿A QUÉ HORA? Viernes, sábado, hoy día y mañana. HOY y mañana. A LAS NUEVE. ¿CÓMO SE LLAMA LA FUNCIÓN DE CHAPLIN AHORA? SE LLAMA SUPER COMIC. SUPER COMIC. ASÍ COMO SU CAMISA SUPER COMIC. DE LOS HÉROES. 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 ESTAMOS NOSOTROS TAMBIÉN. USTEDES TAMBIÉN. CUÁL ES SU HÉROE FAVORITO? PERDÓN? SU SUPERHÉROE FAVORITO. BUENO, DE TODAS LAS COSAS. NO, NO, ES EL NÓMOR. NO, ES EL NÓMOR. NO, ES EL SUPERMAN. ES EL SUPERMAN. ES EL SUPERMAN. USTED LO VA A VER. YO BATMAN. BACHIMAN. YO BATMAN. OIGA, USTED SABE QUE ME POSTULARON PARA GOBERNADOR DE MAGALENA. ¿A DONDE LO QUE ERE? FUE. ME POSTULARON. YO DIJE NO, NO. Y FUE UNO DE POR ALLÁ DEL GOBIERNO. ME DIJO QUE NO PUEDE SER GOBERNADOR PORQUE USTED NO HABLA NINÚN ILIOMA OTRO, NO? AUTÓCTONO. EUFALO, CARALLOS. ME DIJO. ME DIJO. ME DIJO A NUESTROS INVITADOS.